Ok, el tema de hoy es conjuntos de números horarios a partir de los números naturales, entero, racionales y centrales. Si tenemos una suspensión, bueno no suspendía, pues cuesta, la de viernes. Si les estoy recuerdo que el viernes teníamos clase y no pude llegar por eventos caóticos en el universo. El caos es un modelo matemático, el modelo matemático del caos no son de estos los enemigos de Maxwell Smart, esos son de los superagente 86 de control, que son otros caos. Bien, entonces, ayer estuvimos hablando de números. ¿Recuerdan cuáles dijimos? Naturales y artificiales, debe haber orgánicos y veganos. No, 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 no. Eso no. Eh... Bien, entonces, decíamos que los números naturales... Los encontramos en la imaginación como rayas para contar cosas y entonces dijimos que son los números naturales. decíamos que son uno naturales, vamos a usar principalmente los números indios, recuerden que son indios, no arabes, uno, dos, tres... Hasta el número... Hasta el número... Hasta el número... No, la ventaja de los números indios es que nos permiten contar hasta el número que queramos, que imaginemos. ¿Cuál es el número más grande que podemos hablar? ¿Cuál es el número más grande? ¿Cuál es el número más grande? Sí, el número más grande. ¿Se han visto? Ese como tal no... No... Es como... Es una idea. La idea es que el número más grande es el número... Este... Uno... Seguido de... Uno... Ah... Inventábamos el número... ¿Cuántos van? 8... ¿Cuántos? Estamos contando... Un bin... Uno... Dos... Cátanos... Zos... Cátanos... Quiero que se vaya. Bueno... Aquí sería el uno. Este sería el diez. Sería el cien. Mil. Tres mil. Cien mil. Un millón. Diez millones. Cien millones. Mil millones. Un millón. Un billón. Un billón, diez billones, cien billones, mil billones, diez mil billones, cien mil billones, un trillón. ¿Cuántos ceros son? ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 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 once. 16 ceros Tenemos otra forma de poner este número Como 1 Por 10 ¿Cuántos ceros dimos? 16 1 por 10 a la 16 Eso nos indica el número de ceros El Representarlo de esa manera Correcto ¿Cuál es el más grande que puse yo aquí? Sería Un millón, un trillón 10, 10, 100,000 ¿10, 100,000? ¿Un cuatrillón? 10 10, 100,000 ¿10, 100,000? ¿Un quintillón? ¿Cuántos ceros son el total? 16, 17, 6 ¿Cuántos más te rego? 6, 6, 6 Entonces este sería 1 por 10 a la 36 y le puedo además agregar 1 pues ya este número es más grande 1 por 10 a la 36 más 1 alguien describió 1 por 10 a la 100 un 1 seguido de 100 ceros un matemático que le pidió a su sobrino que le pusiera un nombre y él le llamó o en español un gogol entonces ya van en general ah y búscalo en google en google sí, gogolealo debe ser en español así pero estamos acostumbrados a decir google es 1 por 10 a la 7 pensó todavía un número más grande 1 por 10 a la 7 a la 7 ahí puede ser así esto es un gogol 3 en español con google 3 y a una vez que le podemos sumar 3 siempre habrá un número 4 más grande y no 1 todo lo sé eso es lo que representa este 5 no hay no hay el número más grande lo difícil es encontrar algo que contemos que es el presidente ese número por ejemplo el número de el número de átomos en un átomo en un elemento químico es 6.022 10 a la 23 y dado que esto lo determinó un químico los denominados químicos lo nombraron el número de abogados uno de los fundadores de la química el número de abogados de la cantidad de átomos que hay en un átomo de un elemento químico o de una molécula es un número más grande que este o más pequeño que este que pinta aquí sin el 1 y por supuesto mucho más pequeño que un cómico un gogol bien otro número más otro número grande tendrían uno de estrellas en la galaxia no es tan grande son 100 mil millones estrellas uno por diez a la 8 un número más grande la masa de la tierra en kilogramos la masa de la tierra en kilogramos está en el orden de 5 o y millones kilogramos sí está bueno está masiva ¿sí? ¿por qué es el ser que está en el número natural? no ¿por qué? ¿por qué no puedes contar? bueno no tengo pero eso fue una idea no natural no es tan no 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 se les ocurrió es una es una abstracción es una abstracción del cuchillo sin mango que no tiene hoja nada no tengo no hay estrellas sería cero estrellas en una nube de polvo nos han formado todas las estrellas no hay estrellas en un recipiente vacío que no tiene más que el recipiente bueno tenemos que sacarle el gas que tenga la atmósfera un recipiente cerrado que lo hagamos al vacío ahí ¿cuántos átomos habrá? cero sí ahí habrá no habrá átomos será cero pero aún así están los del recipiente entonces siempre habrá átomos en el universo entonces es algo como que no es muy natural bueno por eso que no se les ocurrió a los asilios los inventores de la aritmética el mesocotáneo los de los conditos no es concebible en el hueso del caballo bueno el hueso el hueso sin rayas sería el el cero pero como que no tenía mucho sentido para la persona con tal también hubo pueblos que ni siquiera imaginaron los números como los eso es el pueblo de nativos de Australia es curioso ver mapas australianos si fue de la próxima feria de las futuras vayan al estante de Australia hay cosas muy interesantes como mapas australianos pero pude ver precisamente pude ver así cerca lo que había visto antes en el documental bien entonces el cero el cero se les ocurrió en los de la india y no hace mil años que es un pueblo es una zona de la tierra ocupada desde hace ah bueno la antigüedad de la tierra 4.7 100.6 4.6 ya lo corrigieron lo ajustaron punto 6 punto 6 4.6 4.600 millones de años ahí está serían mil años 4.600 millones de años la antigüedad del universo no es mucho más grande es un orden de magnitud más son tres mil setecientos millones de años la antigüedad del universo entonces son números más pequeños que esto según el 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 según el texto sagrado de los cristianos que es la biblia como le hizo contando las generaciones que había que se que se describen en los textos bíblicos entonces los hijos de Adán es el primero luego vienen los hijos de Adán con Eva luego debe haber habido ahí este relaciones y luego dice que la familia Eva con sus hijos, entonces, como se dan cuenta del mito de, en los griegos, Edipo, Edipo Edipo, que se casa con su madre, también está Eva y Caí, sería una resferítmica, entonces ya ven los complejos, están todos los libros agrados tenemos entonces, que de esa manera el Eurismo Ushren calculó más o menos cuánto, ah y además, en la Biblia cuentan los años de ejemplos llegaban algunos de los personajes, por cierto, algunos mediodunos llegaban de cientos de años la persona más bien vestida estaba en la Tierra recientemente, y es por ahí, por la zona de, me parece que del este de Europa o del norte de la zona arábiga, en la que la gente llega y diría alrededor de 120, 125 años, 120 años como le hacen, no sé, entonces contando esos años, el obispo Ushren dijo que la Tierra, cuando el universo, el mundo había sido creado, hace aproximadamente 5600 años según la Biblia mientras que, como mencionaba en el documental en la India la gente había estimado la antigüedad de la Tierra y del universo en estos órdenes el magnífico, el mundo del orden de miles de millones de años ¿cómo lo hicieron? no sé pero están un poco más aproximados que los textos que existían en los años fíjense quiere decir que si esta fue a la antigüedad ni siquiera veíamos todas las estrellas de la galaxia ni siquiera todas las estrellas de la galaxia ni siquiera todas las estrellas que alcanzamos a ver a simple vista están más lejos que 5000 años porque esto es tiempo año luz es distancia es la distancia que recorre la luz en este tiempo distancias muy grandes ¿cuál es la velocidad de la luz? no lo redondamos porque son 2000 y tantos kilómetros por segundo son 300 son 300.000 kilómetros en un segundo pero en metros que es la unidad de longitud tendríamos que agregarle los de ceros del kilo un kilo de ceros que se empata al mercado que tiene un kilo de ceros ¿saben que es ahí? 30 pesos el kilo de jitomate ¿está caro o barato? está baratísimo 30 pesos el kilo de jitomate ¿cuánto es un kilo de jitomate? ¿que significa kilo? mil mil que se los cumplan ¿que va a hacer? ¿que va a hacer por poner una fábrica de cartas? ¿que va a hacer por poner una fábrica de cartas? ¿que va a hacer por poner una fábrica de cartas? si me lo da 15 pesos a veces de manera coloquial mencionamos los números sus múltiplos sus múltiplos 300 millones de metros en un segundo ¿cuánto es en un minuto? saquen sus dedos abajos y cabango y multipliquenlo por 60 300 mil por 60 ya son 200 en la toquina sería 18 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 millones de metros en un segundo son millones miles millones miles de millones 18 mil millones de metros en un segundo eso es lo que recorre la luz en un minuto metros en un minuto bien 18 18 millones de kilómetros 18 millones de kilómetros 18 millones de kilómetros el sol el sol está a 150 millones de kilómetros ¿cuántos metros son? 150 150 millones de kilómetros 150 millones de kilómetros 150 millones de kilómetros metros al sol ¿correcto? ¿cuánto tiempo tarda la luz del sol en llegarnos a la tierra? y acá aproximadamente aquí lo podemos adecuar de manera exacta esto es en un minuto ¿cuánto es en una hora? habría que multiplicar esto por 60 18 por 60 18 por 60 ¿cuánto da? estamos hablando entonces estamos hablando entonces que en una hora la luz recorre un billón ya es un billón 80 mil millones de metros en un día hay que multiplicar por 24 1.080 por 24 1.080 por 24 ¿cuánto? 25.920 25.920 25.920 son 25 millones 920 mil metros en un día ¿cuánto es? en un año 25.920 por 365.25 porque recuerden que el año no tiene un cuarto de día más ¿cuántos? ¿cuántos? 9 millones 9 millones ¿cuántos? ¿cuántos? 467 mil 280 ¿cuántos son? este número ¿cuántos metros son? en un año ¿cuántos? en un año ¿cuántos? son millones millones son 9 mil 467 millones 280 mil millones de metros en un año eso es un año luz y no alcanzo a entender ¿qué es eso? lo que sí sé es que la estrella más cercana a la Tierra ¿cuál es? es el Sol sí la estrella más cercana al sistema solar el complejo estelar de Alfa Centauri porque son tres estrellas es un sistema ternal está alrededor de aproximadamente cinco años en distancia ¿a qué distancia está en metros? habría que multiplicar esto por cinco ya dejemos de poner tantos distintos sería ¿cómo? ¿de qué manera? podemos expresar en forma a esto se llama notación exponencial notación exponencial de números ¿cómo es que veíamos un año de luz en metros en forma exponencial? 9.46 vamos a quitarle por diez a la seis, seis, nueve, doce, quince un número como se dan cuenta todavía más pequeño que el número de la rueda mucho más pequeño que un bobol no se diga de un bobol no existe no existe ok después de este ejercicio de contar números naturales eso existe en la naturaleza nos damos cuenta que debemos usar este número descubriendo por los sitios que es el número cero entonces el cero junto con el uno el dos y los números que contamos hacia atrás hacia de regreso menos uno menos dos estos ¿cómo se llaman? enteros recordamos que el año son 365 días y un día enteros es eh cuatro pedazos del día nos hacen ya el año entonces a eso es un cuarto del día que le agregamos al 365 al número que debemos contar más los 365 este tipo de números son los números racionales que son proporciones entre números enteros y los irracionales son números que no se pueden expresar de manera de una proporción exacta es decir entre proporciones de números enteros como por ejemplo las veces que el diámetro se puede encontrar en un sí en el perímetro del mismo círculo este el número de veces del diámetro n veces del diámetro en un círculo esto lo conocemos como el número pi que es igual a saquen el número pi en su calculadora casi todas las computadoras totalmente tienen ahí una pi aprítenlo y vean cuál es el número pi que viene para colaborar que los sepan no no es tres puntos catorce y dieciséis Tiene más, tiene más ¿Tiene más? ¿Una vez tiene más? Hay un premio internacional que le encuentre el último dígito ¿Por qué me están dando el premio? Es una tarea insulsa por la cual le pagan a los matemáticos ¿Se dan cuenta por qué? A pesar de que son difíciles Bueno, se pintan como difíciles los matemáticos en las escuelas Hay quienes se animan a estudiar matemáticos ¿Quién? De alguna manera, a nadie se emplea Es mejor jugar a la lotería ¿Y bien qué sería eso? Ok Ok Entonces Este es un número irracional Aquí tengo un texto que tomé de algún lado Que en inglés dan los números enteros Llaman íntegres Un número entero Que en latín significa Íntegro Entonces cuando vean textos en inglés Que dicen íntegres Se le pidan uno Dice que aquí que Un íntegres es un número que puede ser escrito Sino un componente fraccional Es decir, este es un número entero Y no es un número entero Tampoco es un número natural Aunque se encuentra en la naturaleza Luego vamos a ver cómo sí se encuentra en la naturaleza Aunque en la naturaleza prácticamente no hay círculos Círculos, círculos, círculos no hay Ni siquiera en los cultivos de Los círculos son los cultivos No, ni siquiera son círculos Tienen irregularidades Ya el hecho de que tenga una irregularidad Ya hace que no sea un círculo O sea, un círculo íntegro O sea, semejante a un círculo Es muy difícil encontrar círculos verdaderos naturales Si no, no, no le crean a Maussan No creo que sea Maussan Sino porque no hay evidencia de que lo que diga es la círculo En muchas cosas Por ejemplo, dice que el 21, el 4, el 0 Y el menos 2048 Es un número negativo Son números enteros Mientras que 9.75 5.5 y la raíz de 2 Son números enteros ¿Cuánto es la raíz de 2? La raíz cuadrada de 2 En su calculadora, rápidamente ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 1.4 1.4 2.2 1.1 3.5 5.6 2.2 3.7 3.6 0.6 9.5 5.5 Hasta ahí llega el factor ¿Habrá más? Si hay más La raíz cuadrada de 2 ¿Qué tipo de número es? La raíz cuadrada de 2 La raíz cuadrada de 2 es irracional La loca ¿Vieron? ¿Qué tipo de número es? Ahora Bien Si hubo una actividad Al final de la primera ¿Qué? 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 que hicieron los del hueso de cabal y empezaron a contar por ejemplo, ¿qué encontraste? ¿qué encontraste tú en tu muestreo? a ver, ¿qué encontraste? no, ¿cuánto? pregunté, ¿qué? ¿qué se refiere a cosas? sin decir sin involucrar números un poco como los nativos australianos él habla de esposas ¿cuántas? esposas no sé, puede ser depende de cómo haya ido ¿qué encontraste? voy a ponerlo aquí hojas árboles ramas ¿qué más? ¿qué? las ilustras mariposas Mariposas, mariposas, eso implica que hay diferencia en cantidades, ya implica números, es muy natural contar cosas, en los humanos no sé por qué, pero es muy natural, ¿cuántas hojas encontraste? 38 hojas, ¿cuántos árboles? dos árboles, ramas, cinco ramas, ¿Pirul brasileño? supongo ya que uno, ¿no? ¿Pirul brasileños? 83, de paciencia, tienes vocación de biología, moscos? tres, mariposas, una, ok, contaste diferentes cosas y en cantidades diferentes, podrían haber sido diferentes cosas y en cantidades iguales, eso ya implica que hay, a la vez diferentes cosas, deberíamos empezar a organizarlas y para organizarlas, para organizar esto, usamos, para organizar esto, lo que hacemos es que lo organizamos en cosas similares, cosas similares con lo cual las hojas son similares entre hojas, los árboles son similares entre árboles, cada una de estas cosas de las diferentes cantidades podemos llamarles conjuntos, conjuntos de hojas, de árboles, de ramas, y aquí está la palabra en inglés, set, un set es un conjunto, de hecho a veces nos venden cosas así, set también te dicen kit, entonces es un estoche, set son cosas, podemos por ejemplo encontrar cosas de números integrales, números integrales, números integrales, números integrales, números integrales, y también hay este, con centeno, y trigo, y con carilla serían los integrales, conjuntos de números, las hojas estaban enteras, entonces fíjense, había unas que no estaban enteras, pero las contásteres estaban enteras y las que no estaban enteras, ¿sí? ¿cuántas enteras había? no, no, pero no, ¿cómo cuentas las partidas? ¿cómo cuentas las partidas? no, fíjate que sí, tendrías que averiguar si los pedazos que contaste son de solo uno, son de un entero, como los cuartos de día son de un día entero, no, es una fracción, ese día no existe, es una fracción. y entonces con esa atracción construimos algo que no existe en la naturaleza que es el aline aunque lo contaban los asilios lo contaban los mayas todos los pueblos en la tierra contaron el desplazamiento del socio revolucion a la manecera y a la tarde y llegaron a esta misma abstracción incluso a algunos con mayor precisión como los mayas por cierto, nadie me ha criticado al respecto a veces se criticó no, está bien está bien que critiques si no critica no tiene vocación científica y dice ah, sí, ya voy a empezar no, no voy a ser crítico es lo que se criticó los científicos deben ser críticos los que salen a televisión se puede llevar el crítico opina con base en argumentos sustentados en evidencia sobre algo el crítico hace peor que burrata o sea, muchas veces no tiene evidencia simplemente habla por son como los trolls los trolls de internet no los trolls de los vendes la supa escribió troll los vendes no venden ok ok entonces el contar y encontrar números naturales o números racionales o irracionales de hecho racionales porque encuentro pedazos de hojas no sé si es media hoja tendrán que revisar qué fracción de hoja es y si las fracciones que tengo son de sólo una son de un entero yo puedo juntar cuatro fracciones iguales es tener un número entero porque puedo testar los números enteros en formas racionales en formas de proporciones exactas no así los números racionales el hecho de poder conseguir los números en estos cuatro tipos me permite me da herramientas para poder conocer qué fracciones naturales naturales ¿cómo sé por ejemplo cuántos organismos hay de algo en un sitio en un nicho en un ecosistema en un ecosistema ¿cómo leas? ¿qué es ideal? ¿cómo leas? ¿de cualquier manera? ¿es un lugar? haces un muestreo ya sea el transecto o el cuadrante y a ver qué cae ahí ¿ok? pero muchas cosas que hacemos son estimaciones de números casi casi estamos adivinando pero es casi casi necesitamos evidencias numéricas que nos permitan suponer que lo que encontramos son huellas de uno dos tres cuatro más mismo de tal especie ¿cómo sabes que las huellas son de uno o de varios? es que veo conjuntos veo varias huellas y son muchas huellas para que sea uno y se estuvo bailando y se estuvo bailando con muchas huellas estamos contar muchas cosas medir muchas cosas y ver si esas cosas son fracciones de un entero o si son fracciones de distintos enteros es ahí donde la matemática debe ser interpretada por el biólogo es más fácil que un biólogo interprete la matemática que un matemático interprete la biología sí ya saben la próxima es que amigos de CBI se tengan burlado de ustedes ya saben cómo les apunté bien ok correcto vayamos con lo que sigue bueno yo insisto nadie me ha criticado por mi opinión mi discurso sobre el cero de los que inventaron los que concibieron se inventaron el número entero como cero que no es un número natural son los nativos de la India pero el de cero no se usa es un número es un número no natural es un número entero un número es algo contable pues sí puedes contar lo usas para contar no es que cuentas grupos de nueve dígitos y la que sigue nueve cosas y la que sigue en lugar de ponerte a juntar palitos como los romanos no se les ocurrió no es natural por eso el cero pero si es un número que nos ayuda a contar si es un número es que es sí es un número el número cero es el número que ayuda a contar cosas cosas muy grandes de manera además más práctica es más cuando usamos el cero en notación exponencial la adaptación exponencial no es posible si no usamos el cero tal vez no es natural tal vez no es naturaleza pero lo inventamos es como los elementos tímicos del número atómico 93 en adelante no existe en la naturaleza no porque cuando se forma se rompe pues en la naturaleza no existe el más grande el número 92 es el uranio pero trae por ahí una tabla periódica a ver cuando traigas ángela díganme cuál es el elemento 93 no salgan sin ella el 93 cuál es es una cuál más fuerte Neptunio el más grande natural es el uranio y el que sigue es el Neptunio el primer planeta descubierto con ayuda del telescopio fue Urano y el segundo fue Neptuno por cierto por la misma época Neptunio y el 94 Plutonio y el 95 Amelicio Amelicio porque fue descubierto en los Estados Unidos de América por eso el 96 el 96 julio en honor a los no se lo hayan descubierto ellos todos estos elementos se descubrieron después de la segunda guerra mundial durante la segunda guerra mundial o después fue el proyecto para construir la generada como atómica que se construyó con uranios el elemento más grande natural al ser tan grande se rompe con cierta facilidad y libera mucha energía que se respogieron por su Gracias.